Igualmente estuvo entes como Luis Barrios, estuvimos ahí con la propia secretaria Térez Ulliz, con sus secretarios Salvador Sánchez, en prácticas muy largas de mucho tiempo. Me parece que todo el antecedente en términos de la explicación y de la defensa que se ha venido haciendo de lo que es la clasificación hotelera, vale la pena realmente comprender que nuestro presidente ha estado muy incisivo en tratar de demostrar que el sistema probablemente para efectos mercadológicos ya no nos funciona, porque realmente nosotros estamos, como todos ustedes saben, mucho más clasificados por una situación de carácter digital, que es esa condición de nuestro prestigio digital a través de las propias otras, etcétera, etcétera. Pero realmente la Secretaría del Jurismo sí ha estado muy incisiva en que desgraciadamente para poder generar la normatividad que la ley demanda, tenemos que llegar a algún tipo de acuerdo y me parece que frenar el diálogo a futuro con la propia secretaría nos podría traer más perjuicio a nivel gremial que el hecho de tratar de llegar a algún acuerdo razonable. Y como bien lo dice Rafael, lo que está buscando la propia secretaría es el hecho de que el estrellaje sea una situación en la que puede existir una modalidad en la que aquellos que quieran no someterse a una situación de estrellaje, que se haga una clasificación cero estrellas y que por lo tanto ese hotel estaría en cero aplicación de estrellas. Esa sería la modalidad particular sobre la cual están ellos proponiendo y por lo tanto aquellas vinculaciones con el Registro Nacional del Turismo y todo lo que va a implicar la condición de vinculación con los otros elementos a los cuales sí nos tenemos que someter porque el Registro Nacional ya es un hecho y me parece que es un asunto totalmente positivo desde el ángulo de que va a formalizar a los distintos actores del turismo en un esquema mucho más consistente. La propia secretaría va a tener un inventario mucho más clave. Me parece que hasta con los Airbnb y con muchas de las otras cosas va a ser una modalidad que nos va a permitir defendernos en forma mucho más directa, mucho más integral hacia lo que son estos elementos que están haciendo alojamiento alterno en muchas de las formas. Entonces me parece que este diálogo que se está teniendo con la secretaría es conveniente. si efectivamente el propio presidente ha estado muy incisivo en que lo que tenemos que hacer y lo tiene clarísimo así la Secretaría de Turismo, vamos a tener que buscar el que a nivel de la ley todos estos acuerdos queden totalmente plasmados para que si eventualmente los hoteleros están en concordancia con esta situación de la ley, nos comprometamos realmente a hacer un trabajo a través de las instancias legislativas de los propios senadores y la propia situación legislativa sobre la cual con Grete, la Culín que es la presidenta de la Comisión de Turismo estamos ya en algún tipo de diálogo. Me parece que puede tener un efecto interesante y esto estaría ya encapsulando la posibilidad de que no vaya a haber cambios al tiempo de los acuerdos a los que se esté llegando ahorita pero que ya pudiéramos normalizar la relación con la propia secretaría a lo cual sí, uno de los factores, y no sé si estarás de acuerdo Rafael se está comentando de que la parte de los amparos sí sería una situación en la que creo que es importante invitar a los cuerpos hoteleros a que la parte del amparo no vaya a gritar que es parte de lo que sí la secretaría nos está invitando a reflexionar justamente a pesar de que cada uno va a tener y va a seguir teniendo su derecho individual a lo que es la condición del amparo pero me parece que eso es una de las partes importantes que tenemos que resaltar y que está buscando la propia secretaría dentro de lo que es su manejo de lo que sea el acuerdo al que pudiéramos estar llegando me parece que en eso es en lo que estamos y a nivel, te repito, de la propia Cámara de Comercio bueno, de Concanaco a nivel nacional este es el comunicado que le tenemos dado igualmente al presidente Enrique Solana y que estaríamos respaldando absolutamente a la asociación en caso de que así fuera el consenso de lo que son los agremiados muchas gracias Rubén Poder gracias